Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy Estamos en el mapa de frontera, como si, y nada chavales, pues que deciros no, la verdad es que yo no quería sacar el tema Pero centralmente me hacéis sacar el tema, mas que nada porque ayer, a ver, ayer subí un video al canal Un video el cual sabía que iba a gustar, pero no como el video de ayer, no como lo hizo el video de ayer A lo que me refiero con esto es que yo nunca suelo pedir cifra de like, nunca suelo pedir me gusta por un video, para otro video, ni nada más, ni nada por el estilo Y claro, yo pedí 400 me gusta, que esto es una salvajada ya de por si Señores, en 5 horas tenía ya 350 me gusta Yo es que, a ver, yo sé que sois igual de cabrones que yo, quiero decir, sois como yo, vale, sois como yo Pero joder, yo que sé, sabes, no ha pasado ni un día, señores, ni un día Y tiene casi 800 me gusta, casi 800 me gusta, what the fuck En serio, estás mal de la olla, tío, lo digo de verdad Lo digo de verdad Estáis puto mal de la olla, eh, gracias por el apoyo, señores, que queréis que os diga Pero, en serio, no me lo esperaba, eh No me lo esperaba que os gustase tanto el video y demás Pero bueno, de todas formas, ahora vendremos a hablar un poquito del tema, ahora vendremos a hablar un poquito del video Que como digo, sé que os ha molado Y nada, señores, que lo he dicho, ahora hablaremos de cuando lo voy a subir y demás Que yo sé que, joder, os ha molado el video muchísimo Y queréis que suba, y queréis que suba otra parte, ¿no? Esa sociedad que se lo he explicado un poco, ¿no? Vale, tenemos drone, y esto me va a ayudar bastante Me la he agotado, vale Hay que llevar cuidado Vas a ver el drone este Queda un enemigo Buah, me la ha pegado, eh Hostia, eh, que caño germen A ver, buah, eh Menuda hostia le hemos soltado a esa Sofía, eh Flipas tú A ver, lo que iba diciendo Os ha encantado el video, pero no a una manera increíble Sino, que no me esperaba, sinceramente, que vosotros pudieseis llegar a esa cifra de like En tan poco tiempo, eh Porque en 15 horas lleva casi 800 me gusta Es decir, es una locura, de verdad, por todo el apoyo A ver, os comento ¿Cuándo voy a publicar el video? ¿Cuándo voy a publicar ese video? Lo he dicho, eh, y demás Os comento Hoy sábado y mañana domingo, imposible ¿Por qué? Os explico Eh, sábado y domingo Hoy, por ejemplo, que esto, este video lo estaré viendo sábado Eh, por la tarde, sobre las 6 de la tarde Eh, no estaré en casa No podré grabar, no podré hacer nada Porque estaré con la familia en el campo ¿Vale? Estaremos pasando ahí una tarde, un poquito con la familia Y mañana domingo ¿Vale? Mañana domingo Eh, día 7 Eh, voy a estar Todo el día en el campo Literalmente Porque ese cumpleaños y demás Cosas personales Por así serlo Cumpleaños de familia y demás Y eso ¿Vale? Así que voy a estar ocupado este fin de semana No voy a poder grabarlo este fin de semana Mis disculpas ¿Vale? Voy a estar un poquito fuera del PC Pero no os preocupéis Porque vídeos Trabajar Se va a trabajar igual Quiero decir Vas a tener mínimo Sábado y domingo Tres vídeos ¿Vale? Así que tenéis ahí Bastantes vídeos para Entreteneros ahí Lo que son estos días de cuarentena Que por cierto Ya estamos saliendo Así que Nice Espero que estéis todos perfectos Espero que estéis todos de puta madre Y que centralmente Lo esté pasando muy bien Tanto viéndome a mí Como viendo a otras personas y demás Así que Lo dicho Lo tendré para lunes, martes, miércoles De la semana que viene Así que Vamos a darle caña Y let's fucking go Venga va Solo pido de que se os mola el vídeo y demás O mi canal Os suscribáis Que es totalmente gratis Que estamos sanados A esos 26.000 suscriptores Y aparte pues eso ¿No? Que le des ahí un rico Hostia Pero esa escopeta Que es de De Que lleva esa escopeta Lleva metal Los atacantes Han localizado una bomba Ya metal esa escopeta Vale, vale Desactivador de bombas muerto No, no me ha dado tiempo a cuchillar Wow Que va a ser este brother Vamos Uff Una sola Ay Que va a ser este Que va a ser este brother Fuck No me ha dado tiempo a cuchillar al Al glitch Si no lo mataba Si no Nos hacíamos las rondas Que más suerte Brother Fuck Me he entretenido mucho con esa Iban a Ha entrado muy rápido A punto No había nadie Y la verdad Es que nos lo han explicado Un poquito Pero he dicho Gracias por todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente Se agradece muchísimo De verdad No 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 me pensaba Que iba a llegar A esa cifra de like Ni mucho menos Pedí 400 me gusta Porque yo no suelo hacer eso Y sinceramente Llegó en 5 horas Era una locura Os quiero muchísimo Chavales De verdad Gracias por todo el apoyo Vale Dice que Vale Dice que Que vayamos a A droga Bien Me gusta Eh Ah Investigación Perdona Taller Vale Pues Bien Pues vamos a hacer una cosa Vamos a Ah no tenemos No vamos a quedar en punto Esta vez Vale Vas a quedar en punto Sabiendo de que Pues joder Han entrado bastante rápido Y demás Nos quedamos en punto Y Y listo Sabes Así que Eso es lo que vamos a hacer ¿No? Bien Un drone me vendría muy bien Míralo Eso es Un drone me viene ahora mismo Me viene de puta madre Os voy a explicar el por qué En cuanto entre Yo voy a estar Pues que a ver Mua Voy a dejar el drone este Voy a dejar el drone este Aquí Subido A esta maleta Buah Es que se ve un montón aquí el drone Sabes Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Para yo poder hacer fast pick Voy a estar aquí ¿Vale? Y yo poder hacer fast pick Un poquito ¿Vale? Hostia Aquí me ven Todo el puto pecho Hermano Voy a Vale Vale Así estaba bien Yo creo Vale Bien Lo veis Es lo que Os iba a decir Que iba a pasar Vale Tenemos uno pegado Tautapa Hay que ver Cuidado con las piñas Los atacantes Han localizado Una bomba Voy a recargar ¡Cubridme! Vale Vale Me rompen el drone Vale 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 Mortage Nice Vamos a ver el drone Cuidado con ese video Pues eh ¡Bam! Me está holdeando Tío ¿Qué hace holdeando Esa pava? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta partida va a estar complicada Digo Chavales Esta partida va a estar movida Se la puede hacer perfectamente Pero claro Está jodido Oh Vale Pues en ataque Tenemos que acabar con esto Quiero decir Le hemos metido una ronda Está bien Realmente Lo he dicho Esta partida va a estar Va a estar un poquito complicada Hay que hacerlo bien En el ataque Vas a coger Un sledge Así que Eso Vamos a hacerlo bien Hay que hacerlo bien Esta ronda es muy importante Así que A ver Voy a ver que se cogen ellos Y ya digo yo lo que me cojo ¿Vale? De todas formas Yo creo que un sledge Aquí va a venir muy bien Aunque si se pillan un back Eh Yo creo que no hace falta sledge Porque el back Va a ir a abrir abajo ¿Vale? Entonces no hace falta realmente Un sledge ¿No? Yo creo que Más un support Un thermite Yo creo que Si que puede venir un poquito A cuento ¿No? Si Vamos a pillarnos un Un thermite Chavales Y vamos Vamos a darle caña Tenemos Maverick Que también Puede quitarnos Esos banditas Así que Lo he dicho Vamos a darle caña En esta partida Partida complicada Así que Vamos allá Vale Vamos a spawnear por aquí Ya veremos lo que hacemos De todas formas Vamos a hacer lo mismo de siempre Vamos a tomar CCTV De más Así que eso Vamos a dronear CCTV Vamos a llevar cuidado Con el tema de los spawneas Y demás Y vamos a darle caña De momento en azul No tenemos nadie Vamos a dronear CCTV Han dejado la puerta abierta No lo han hecho mal Tampoco Para hacer un fast pick Y demás La anterior ronda No tenía que haber piqueado También te digo Vale Pero bueno Está bien Vale El thermite Lo tiene que hacer bien Buena esa Esa kill es muy buena Vale Vale CCTV está limpio Así que vamos a tomarlo Si yo creo que vamos Para frente Eso es Eso es Vale El último es la clase Go push 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 Dead Nice Bien 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 jugado La aslo ha hecho perfecto Ha droneado Y ha visto que no hay nadie en punto Pues nada Pues para adentro La verdad es que lo ha jugado bastante bien Buena ronda Una ronda bastante fácil Una ronda bastante rápida Así que nice Vamos a hacer más de lo mismo Voy a ver que pillan Van a ir lo más seguro Si no van arriba Van a ir el taller Así que eso Voy a ver que pillan Y le vamos dando caña A ver Vamos a espanear lo mismo Por el mismo lado Vamos a espanear por Valle Si van arriba Vamos a hacer exactamente lo mismo Aunque ahora Yo creo que van a tomar ellos CCTV No creo que lo vendan Pero bueno Un thermite A ver Voy a ver Si Yo no tengo problema Vamos a ver si no lo cogen Efectivamente lo han cogido Pues pillamos un Thatcher No Vale Pues vamos a jugar con holográfica Tenemos un buen equipo Una IQ Una OK Tenemos utilidad Así que nada Vamos a darle caña Y el hecho Vale Está en la misma zona Están en En taquillas Así que eso Vamos a tomar CCTV rápido Nosotros tenemos el de Future Así que hay que llevar cuidado con eso Y eso Vamos a adrenar CCTV Lo he dicho La A va a hacer Creo que va a hacer lo mismo CCTV parece ser que está limpio Tenemos gente en azules Así que la A La A tiene que llevar cuidado con eso CCTV es clear Vale Tenemos al Bandit quemando Bien Vale Vale Voy a tomar CCTV Vale Nice OK Y vale Go Bueno El último abajo Nice Que bien lo hemos hecho He aprovechado Que ese Bandit le iba a quemar a esa Ivana Y digo Vale pues me lo como Sabes Espero que no estén ya descubriendo Así que me lo como Y listo Sabes que es lo que ha pasado Así que Nice Muy buena ronda Vamos a hacer lo mismo Quiero decir Voy a Cuando jugáis solo Q Realmente Si jugáis solo Q Tenéis que hacer como hago yo Tenéis que adaptaros al equipo Tenéis que jugar Lo que el equipo no quiera jugar Por así Por así decirlo Así que voy a ver Lo que se van a Lo que se van a coger Lo más seguro Es que ahora vaya en tallera Así que un Slash Un Back Una Ivana Vendría muy bien Tenemos una Zofia Así que nos vamos a pillar Una Ivana Lo he dicho Merece bastante la pena El pick de Ivana En este caso Que el de Zermite O el de Ace Por ejemplo Aunque no estemos Aunque no estéis en el HUD Se prefiere coger Ehm Ehm Una Ivana En este caso Que vas a abrir hatches Que la Que Lo principal Es abrir hatch Ehm Que Un Ace ¿No? Por ejemplo Que es para abrir una brecha O lo que sea ¿Sabes? Entonces eso Lo he dicho Vamos a pasar con la ronda Espero que estén En taller Si no van a seguir estando arriba Así que nada Le he hecho Vale Siguen estando arriba Cosa que me sorprende Quiero decir Es muy raro Es muy raro Que pierdas Cuantas rondas Se han perdido Dos rondas Arriba Y sigas defendiendo Arriba Quiero decir Me sorprende bastante Nosotros vamos a hacer Lo que Llevamos haciendo Todas las rondas En este caso Tenemos a una persona En CTTV Billy Son Sisi Ok Son Hallway Now Be careful As Vale En CTTV No lo tenemos Porque lo hemos escuchado Como una sombra Así que CTTV Está limpio Vale Vamos a ver directamente Eh Para eso Para 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 abrir La brecha Vamos a ver el tema CTTV Iscrier Ico Si, si Iscrier Va a ser Uff Cuidado con eso Cuidado Cuidado Vale Tenemos la lista Aquí Vale Tenemos Tenemos a una Ahí Aquí va Cuidado Vale Le ha droneado El desactivador Está asegurado Hay que recuperar El CEDAX Vale Realmente Listo para volarlo Lista No sé Que ha abierto Pero bueno Ah Hermano Tío Fuck Que mal Lo hemos hecho Tío Que mal Lo hemos hecho En esta ronda Tío Fuck No sé Que ha pasado Tío Con la evana No sé Que ha pasado Realmente Creo que No sé No sé Creo que A ver Un Xcario Se iba para la puerta Pero los demás Fuck Tío Lo ha hecho muy bien El Vigil También te digo Lo ha hecho muy bien Porque cuando ha salido Cuando ha salido Se ha metido a la derecha Sabiendo que yo Le iba a ir por la puerta ¿Sabes? Lo ha hecho bien Tío Aquí he fallado Yo he fallado Yo también También hay que decirlo No creo que se le haga El pavo Está super tocado Realmente Así que Así que eso Nos vamos por la puerta Bueno La partida Bastante Como digo Partida complicada Partida larga Pero sí que A vosotros También nos molan Este tipo de partidas Y joder Yo que sé ¿Sabes? Van a estar ahí Está bien Bueno Vamos para la puerta Señores Hay que meterle Esta ronda de ataque 100% Hay que meterle Esta ronda de ataque Si queremos ganar la partida ¿Vale? Así que vamos a jugarla bien Van a seguir yendo arriba Lo más seguro No creo que bajen para abajo Así que eso Ah bueno Ahora vamos para defensa Así que es cierto Vale pues A ver Yo iría arriba Quiero decir Yo iría arriba Vamos a seguir Cogiendo unos a Mozi Realmente Los drones de Mozi Nos sirven mucho Con que Capturemos un drone En la ronda de preparación Nos sale muy rentable Quiero decir Nos vale mucho la pena Así que voy a ir a capturar Mínimo un drone Y a ponerlo en un sitio Donde pueda hacer fast pick Donde pueda llevarme Una kiss rápida ¿Vale? Y yo creo que así Podemos llevarnos Podemos hacer Podemos hacer una partida Como digo Una ronda mucho más fácil ¿No? Así que lo he dicho Eh Hay que jugarla bien Esta ronda hay que ganarla 100% La ronda de defensa Siempre hay que ganarla ¿Vale? Este mapa Es muy defensivo Y ya os digo Yo de que Hay que ganar esta ronda 100% ¿Vale? Así que eso Van a venir principalmente Los drones Por aquí arriba O por aquí Así que vamos a esperarlos Eh Por ahí viene uno No Fuck Los atacantes Han localizado Una bomba No Vale Uno ahí No Vale Realmente Hemos tenido ya uno Vale Tenemos dos Nice Vale Pues esto nos viene muy Muy bien Quiero decir Nos viene muy bien Vale Vamos a dejar un drone Aquí abajo en principal Vamos a dejar aquí abajo Un drone en principal Y el otro drone Nos lo vamos a subir Vale El otro drone Nos lo vamos a subir Aquí arriba Y lo vamos a dejar Lo más seguro En En esta bomba ¿Vale? Aunque tengamos ya El drone de eco El drone de eco Se ve más que Un maldito drone ¿Sabes? Vamos a dejar el drone aquí Tenemos ya un pavo Aquí abajo Nada más lo todo Bueno Vale No nos la vamos a jugar Realmente No nos la vamos a jugar Estamos bien Como estamos Vale Tenemos a la cefía aquí Vale Puedo hacerle un apoyo Al Vale El Zermay se ha subido Marta Voy a recargar ¡Cubridme! Vale Vamos a hacer una cosa Más ruto drone Vale Vale Y tú estás Sin reforzar Vale No sé dónde están ahora No sé por dónde Están yendo Vale Vale Uno Tenemos abajo Un puente No sé por dónde Están yendo Tío Y esto lo tienen Sin reforzar Quiero decir Lo más seguro Es que venga nadie Ahí tenemos Uno en pasillo Roja Queda un enemigo La última está abajo Vale Vale Estamos bien Estamos muy bien Vale Vamos a quedarnos aquí Que suba En el momento De ahí que suba Nosotros no la llevamos Muy bien jugado Me gusta Bien Vale Ahora vamos a cogernos Un Zacher Un Zermay Pero al Zacher Me lo voy a coger Con el arma esta Del Sledge Vale Que es la que mejor se me da Así que vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Qué cogen Vale Y Y vamos a darle caña Lo dicho Hay que adaptarse Vamos a ver qué cogen No tengo agua Tengo muchísima sed Vamos a ver qué cogen Y le damos caña Quiero decir No tengo ningún problema En ponerme Zermay To Zacher No tengo ningún problema En ponerme Cualquier operador La verdad Por eso Yo sé Centralmente Yo sé Sabes Me mola tanto este juego Puedo jugar todo realmente Vale 5 segundos Me voy a poner un Zermay Más que nada porque A ver Yo creo Es que No sé si se me tiene La mejor opción Realmente Porque yo creo Que no van a ir arriba Tío Yo creo que taquillas No van a ir Brother Están yendo siempre arriba Van a seguir confiando En taquillas Vamos a ver No quiero que Cortar este Esta última roma Vale Así que Vamos a ver dónde van Chimba Ese es que van arriba Vale Esto hay que hacerlo bien Esto hay que hacerlo bien Me tienen que ayudar Quiero decir Solo No lo puedo hacer Porque lo más seguro Es que hagan exactamente Lo mismo que han hecho antes Se van a quedar Holdeando Lo más seguro Una persona En la puerta esa Así que Nosotros Hay que llevar cuidado Con eso Somos Zermay Cctv Entre comillas No lo tendríamos que limpiar nosotros Pero bueno Lo limpiamos Que se le va a hacer Si lo dronamos Tranquilos Y vemos Que no hay nadie Puede entrar cualquiera Básicamente Vale Y eso Vale Tiene uno en la puerta Vale Va a poner el escudo Vale Vale ¿Más roto dron? No más roto dron Está bien Vale Y eso ¿Dónde los ha puesto? ¿Ha puesto uno ahí? Vale Vale Ha puesto uno Vale Vale Pues vámonos Vamos a limpiar Cctv Vamos a limpiar Cctv Vamos a llevar cuidado Con esto Aunque no hay nadie Pero hay que llevar cuidado Lógico Ok Cover me Ok I go I go Open Open the bridge Ok Ok Cover Cover guys La Sofía O la Debería estar Prochando abajo Can you cover me? As can you go down And broken the The bandit Please Por Sofía Vale Bueno Go Go down And broken the Yeah Thank you Vale Pues vamos a dronear punto Ahora tranquilamente Ahora que Ya hemos matado a ese Vale Tenemos al bandit De la esquina Vale Tenemos al bandit De la esquina Vamos a abrir aquí Justo ahora Hay que llevar cuidado Con cctv Señores Vale Nice Corto Can you push? Is on bridge One Fuck Vale Lo está haciendo bien Se la puede hacer Go Plant Is on there ¿O qué? Vamos Let's go Lo he dicho gente Partida un poquito entretenida Un poquito difícil También que sé que os molan Este tipo de partidas 11 pepos Que al final Nos hacemos La verdad es que Ese maestro me ha sorprendido Que me piquease Lo he hecho bastante bien No voy a mentir Pero bueno Una partida muy entretenida Una partida bastante complicada Si que os molan Si que os molan estas partidas Así que lo he dicho Un placer como siempre Un like Una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el próximo video directo Os quiero Muchas gracias por todo el apoyo Adiós